No puedo, a veces quiero Pero tu sonrisa me intimida Para decir lo que siento No me pasa igual Que algo me quieres contar No seré yo Mejor dilo tú primero Dime la verdad Anda y dímelo de frente Aunque tu mirada ya me dice lo que sientes Dime de una vez Anda y dime que me quieres Aunque tú lo llegues Sé muy bien lo que tú sientes Que me quieres Ay que me quieres Aunque tú lo niegues Sé muy bien que tú me quieres Que me quieres Ay que me quieres Aunque tú lo niegues Dime de otra es todo lo que sientes Si tú supieras que yo me quería decirlo Pero no puedes Que no me atrevo porque no lo intentamos Y cuando nos vemos sabemos que nos gustamos Si tú supieras que yo te quiero decirlo Si tú supieras que yo te quiero decirlo Pero no me atrevo porque no lo intentamos Y cuando nos vemos sabemos que nos gustamos Si no te gustó No me gustas Pero esta línea Nadie la cruza Dejémonos de tanta excusa Mejor dime la verdad Anda y dímelo de frente Aunque tu mirada ya me dice lo que sientes Dime de una vez Anda y dime que me quieres Aunque tú lo llegues Sé muy bien lo que tú sientes Quisiera yo decirte tanta cosa Lo que de ti me gusta y me provoca No puedo Mejor dilo tú primero Dime la verdad Anda y dímelo de frente Aunque tu mirada ya me dice lo que sientes Dime de una vez Anda y dime que me quieres Aunque tú lo llegues Sé muy bien lo que tú sientes Que me quieres Ay que me quieres Aunque tú lo llegues Sé muy bien lo que tú me quieres Me de quieres Ay que me quieres Aunque tu mirada ya me dice lo que sientes Féjate lo que tú sientes Féjate lo que tú sientes Y dímelo de frente No puedo Gracias.